La policía de Fort Smith dice que está al tanto de nuevas amenazas de posibles tiroteos. En un comunicado señalaron que está al tanto de las amenazas recientes que circulan sobre posibles tiroteos en las escuelas durante las alarmas de incendio. Si bien estas amenazas vagas parecen ser parte de una tendencia nacional, están trabajando en estrecha colaboración con la policía de Fort Smith y las escuelas locales para garantizar la seguridad de todos. La situación está bajo investigación activa y se han tomado todas las precauciones. Manténgase alerta e informe de cualquier actividad sospechosa a las autoridades policiales de inmediato. Estas son aseveraciones del departamento de escuelas en Fort Smith. Las presuntas alertas hablan de que va a haber un tiroteo después de activar la alarma contra incendios, pero no dicen en qué escuela en específico, pero alertan de tener cuidado. La policía recalca que este tipo de alertas y amenazas son castigadas como felonías. Aunque sea una broma, son tomadas muy en serio por la ley. Si usted sabe el origen de este tipo de publicaciones, comuníquese al 911 de su localidad y ahí le tomarán la información.